Le pregunto a Gastón para empezar, ¿que Boca llega mejor futbolísticamente que River después de muchos años que está jugando mejor? ¿Se puede decir que Boca está jugando mejor que River o no? Vamos a plazo a tres fechas, hace tres fechas sí, hoy creo que River levantó en los últimos partidos y Demichelli modificó poco. Y Boca, antes del partido de ayer, no había jugado bien. Para mí llega más parejo que nunca. Muy parejo en cuanto al juego. Con Vaivén y los dos, River mejoró. Montenegro, Chapu. El de ayer fue especial, fue diferente. El de ayer después lo vamos a ver. El de ayer se analiza diferente a todos los demás, de otra manera. ¿Cómo llegan los dos? ¿Cómo los ves? A los dos en alza. ¿En alza los dos? A los dos en alza, sí. Va a ser un partido lindo. Y bueno, Boca tiene el plus también que por ahí el partido anterior con River no lo tenía, que es el 9. ¿Cómo, cómo, perdón? Claro, no contaba con este caballo. Que Boca, el clásico anterior... ¿Juego caballo? Sí, pero no al nivel, no a este nivel. Bueno, juego caballo. Está bien, no importa, pero no a este nivel. Yo creo que ahora para River... Desde aquel partido Boca levantó el funcionamiento y levantó el 9. Exacto, y otras preocupaciones. Teniéndolo al 9 de esa manera es otra preocupación. ¿Para River? Para River. Mira, si River no recupera a Paulo Díaz y a Borja, Boca es gran favorito. Es fundamental que juegue Paulo Díaz. Si no juega... Generalmente cuando no juega Paulo Díaz, River pierde. Paulo Díaz y Borja fundamentales. Anteayer ganó. La verdad es que cuando vos, Ariel, preguntás quién llega mejor, es tan amplia esa pregunta. Si vos agarrás el semestre, llega mejor River, porque salió primero y Boca cuarto. Si vos agarrás los últimos tres partidos, llega mejor River. Pero entonces no se puede preguntar. Porque vos lo hacés con Independiente Racing, alguno te va a decir, en los últimos meses, mejor Racing. Y en la historia, mejor Independiente. Yo tenía que llegar mejor, Boca, que terminar. ¿Quién será mejor? Vos responde. Vos sos profesor. Vos sos profesor en Deportea. Vos le preguntás a tus alumnos. ¿Quién será mejor? Vos con River. ¿Y tus alumnos te dicen? Yo voy a responder. Yo voy a responder. Es un alumno. Si un alumno te dice... ¿Cómo es profesor? ¿Cómo es profesor? El semestre mejor de arriba. ¿Cómo? ¿Qué chabulla como es profesor? A ver, Boca... Es piso de argumentos. Boca estuvo... Piso de argumentos. Pero si no me dejaste terminar. Si se lo escuché. Porque si era primero River y Boca cuarto. Si no terminé. Boca se fue en el tiempo clasificado. Bueno, contestá vos. Mucha vueltita está dando. Por favor. En el semestre River, en los últimos tres partidos, Boca está en baja y River está en alza. En los últimos tres partidos. Boca está en baja y River está en alza. Boca llegaba mejor solamente esos 15 días que Lucas se volvió loco y vos decías, Boca cuse, Boca le percuse. Contáme los mejores días de River. ¿Sabes esos 15 días? Bueno. Ahora. Contáme los mejores días de River. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Tres partidos. ¿Cuántos serían? ¿Semestre o tres partidos? ¿Cuántos serían tres partidos? ¿Cuántos serían tres partidos? Tres partidos. ¿Quince días serían? Yo no puedo partido. Pará, pará. Yo no puedo partido. Dijiste... Lucas dice que Boca llega mejor por 15 días. ¿Los días de River cuántos son? Por eso son los... 15, pero los últimos. Pero... Por eso son los 11... ¿Y por eso quién llega mejor? ¿Ven por qué la esencia de los 11 de memoria? Porque vos ponés suplentes para jugar. Yo no entiendo en una necesidad poner los suplentes. Pero ahí donde te quiebra lo que vos venís trayendo. O sea, Boca viene así. Jugás un partido con Sudamericana por suplentes y bajás un poco. Entonces, ahora es lo que te dice Guido. ¿Con estudiantes? Esa es una final. Todos tienen una acepción. Y ayer se quedó con un hombre menos. Entonces, esa evidencia que es la levantada de Boca en cuanto al juego. Que para mí la matriz ya la tiene. La matriz, la idea ya la tiene aferrada. Ya la tiene. Ya sabe el chip cómo es. Ya sabe. Vamos, juego por el medio. Los laterales te atregan por los cotados. Más o menos está la esencia. Cavani muy bien encendido arriba. Zenón con la bochita de gol. Blanco con los pases esos que te da. Más o menos está. Eki, Medina, muy importante. Va a faltar Medina ahora en este partido. Está. Pero eso se viene, claro, con estudiantes de costo, con una verdadera final. En las finales es difícil repetirlo, obviamente. Los partidos de Copa Sudamericana, pusiste suplentes. Y ayer se quedó con un hombre menos. Pero la evidencia está. Sí, pero lo de ayer me parece que yo veo que se le ha quitado importancia al triunfo de Boca. Y fue casi épico. Fue casi épico, primero. Porque se tuvo que levantar de un duro golpe que fue estudiante de La Plata, que lo obligó a jugar un partido de... Si no gana, queda afuera. Boca, a los veintipico de minutos, queda con un hombre menos. Tenía que ganar y frente a un equipo que terminó primero, que terminó primero, que terminó clasificado antes que todos. Y además, que no le hacen goles. A Godoy Cruz de Mendoza no le hacen goles. Es el equipo menos goleado del fútbol mundial. Y Boca tenía que ir a ganar un partido sin Medina y ganarlo. ¿Qué dice Juan Cortés? Juan, ¿qué dicen en River ante la vista de este campo de juego? Buen día. A la mañana, bien temprano, a Ariel había preocupación. Se sorprendieron por esta vista. Después, bueno, habrá que creer en la persona que sabe. Aquí el único que sabe y que lo tiene día a día, hora a hora, es el ingeniero agrónomo del estadio. Y bueno, obviamente que confían a partir de una información que le ratificaron de AFA, que la sede no se cambia y nunca estuvo en duda, por lo menos desde la liga, que en Córdoba se va a jugar en un campo de juego en buenas condiciones. Ahora, la verdad es que no creen que el campo de juego esté ideal para un partido de la magnitud, un superclásico. Pero bueno, que está mejor de lo que se ve, como mínimo es lo que esperan. Pero River hizo un intento por cambiar de sede, porque vos lo que decís es no, desde AFA dijeron, mirá que no, esto no se cambia. Desde River, hubo una propuesta de Che, ¿podemos ver una opción? No, no hay manera. Mirá, hay una cosa muy extraña. Yo hablé con gente de la delegación cuando se fueron de la cancha de instituto. River dijo, vamos a volver acá el sábado. Más allá del partido, con el rival que fuere. Pero ya nos dijeron que acá volvemos el sábado. Y hoy Marcos dijo que a la gerencia del estadio nunca le habían advertido esto al Kempes. Me llama la atención que un club ya lo sepa y que quien tiene que organizar en el estadio, no. Por eso dijo Marcos que todavía no tenía ni idea el Kempes que iba a recibir un partido de cuarto de final, cuando el River ya sabían que iban a volver. Esto ya tiene que ver con una cuestión de organización. Si a River juega en Córdoba, después vemos al rival. Pero River juega en Córdoba. Eso me llama la atención. ¿Cómo puede ser que un club que de Michelli sepa más que el ingeniero agrónomo del estadio? Exacto. Eso a mí me llama la atención porque está en la organización. Que lo sorprenda. Que lo sorprenda a Córdoba, no a River. Exacto, porque Gastón dice acá, es raro que cambie porque ya está organizado y ya está estipulado que se juegue en esa cancha. Y la gente de ahí, claro, y la gente de ahí no sepa que se va a jugar el partido del fin de semana. Eso es lo raro. Porque vos, no es que decís, bueno, te abro la puerta y ya la cancha está especial para que juegue, así que entre y juegue. No, hay un trabajo atrás. Mendoza está igual. La mayoría está igual. Mendoza está igual o peor. Santiago está igual. No sé. Córdoba recién va a estar bien para la semifinal porque tenían la información en Córdoba que recién se iba a jugar desde la semifinal, allá. Pero bueno, se juega a cuartos. Y bueno, Buenos Aires no quiere, la verdad es que la provincia no quiere seguridad, admitir un superclásico con... No, no, y además que hay una cuestión de seguridad acá que no lo quieren recibir. Este es un tema organizativo. La pierna de los jugadores valen 50 millones de dólares. El señor que organiza todo tiene que pensar esto. Si vos vas a usar para la parte final del torneo los mejores estadios de Argentina, vos tenés que estar seguro de que van a estar. Están todos resembrándose ahí. Bueno, por ejemplo, Santiago... ¿Cuál es el torneo que jugo yo? Ariel, Santiago llega. Ariel, Santiago... Tiene que haber una organización de esto. Por eso, Santiago llega por los tiempos. Bueno, que juegue en este partido también. Claro, pero es como que a Santiago le digan, vos haces la final y de repente le llaman y dicen, no, no, haces la semi. Exacto, ahí voy. Santiago ya sabe que llega a la final. Lo grave acá es que, conociendo la fecha, no pararon antes los equipos locales. Porque, de verdad, el agrónomo, él explicaba que al que le paga es talleres. Entonces dice yo, hasta que no terminaba talleres de jugar, yo no podía empezar a trabajar. Entonces, pensando, pensando eso... Perdón, me lo perdí, ¿dijo eso? Sí, claro que dijo. Dijo que a él... Claro que un estadio que es principal... Por eso, Talleres... No, Talleres... No, 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 no. No, bueno, Talleres... Está bien, pero a ti, no es Talleres del estadio. Talleres juega la semana... Talleres juega la semana que viene en Copa Libertadores local o no. Hace... Sí, sí. Talleres le paga al estadio. Si fue a jugar a Ecuador. Los estadios se rentan. Y como se rentan los estadios también... Claro, dice yo, me debo a Talleres, dijo. Las provincias pagan por eventos deportivos. Y, evidentemente, le habían prometido a Córdoba un buen partido. Por eso, en su momento, está la información de que podía ser River, cuando se sabía que estaba River y Boca no, en semifinales, ponele. Y ahora que le cayó el superclasico, lo agarran. Juan, que tema organizativo, entradas... Bueno, estarán en la espera de saber si es Córdoba. Me imagino toda la gente de River expectante. Sí, a mí, en River, por ahora, me dijeron que no tienen confirmación de lo que decía Lucas. Es verdad lo que dijiste, Lucas. En su momento, River y Boca elegían la chance de poder advertir que los abonados tenían prioridad para adquirir entradas de esta envergadura. River, de hecho, lo hizo en la Copa de Liga pasada. Te pregunto, no sé si sabía con estudiantes, que fue hace poco la Supercopa. Con estudiantes, hubo prioridad para socios. Con estudiantes también. Siempre hubo prioridad socios. Bueno. Sí, lo que pasa es que ahora, yo no sé si la cuestión organizativa solamente va a depender de AFA y de la Liga. Que AFA diga, de las entradas, me ocupo yo. Y que los clubes no tengan esta postestad. 25.000 localidades, sabe a poco, igual es gigantesco el estadio, pero también es cierto que tiene 57.000 localidades disponibles, pero hay un pulmón importante. Así que, como mucho, habrá 25.000 por lado. Y la verdad es que si no hay prioridad para los socios de los clubes, va a ser un escándalo. En 30 segundos se agotan. Porque si va a estar liberada la venta para cualquier lado del país, va a estar complicado. Pero bueno, están terminando de finir eso. Juan, en un ratito vamos a hablar de fútbol, de los protagonistas. Solo hacerme esos juegos que haces vos, o un emoji, o una carita, o un pulgar para arriba y para abajo. Borja, ¿cómo llega? En un ratito lo charlamos. ¡Paulo! ¡Paulo! Sí, Paulo, sí. Bueno, en un ratito. Echeverry juega. Sí, ¿por qué no? Sí. Sí. Tengo una duda principal. Una duda principal. ¿Dentro de un rato lo hablamos? Sí, no hay ninguno de los nombres que se vienen diciendo. Bueno, dentro de un rato, dentro de un rato. Dale, dentro de un rato lo hablamos. Gracias, juezito. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. River y Boca se verán las caras nuevamente en este 2024. Después de lo que fue el empate 1-1 hace algunas fechas en el Estadio Monumental, la tabla de posiciones los emparejó en el cruce de cuartos de final. Habrá Superclásico el próximo fin de semana, posiblemente en el Estadio Mario Alberto Kempes. Y no será un partido más, no solo porque se van a enfrentar los rivales de toda la vida, sino que el reglamento estipula que en las instancias finales de la Copa de la Liga se jueguen con la presencia de ambas hinchadas. Es decir, volverá a jugarse un River vs. Boca con gente de los dos clubes. Para encontrar un antecedente de un partido oficial con público de ambos, hay que irnos bastante lejos. Más precisamente, al 9 de diciembre de 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Ese fue el último partido oficial entre ambos con presencia de las dos hinchadas en la final de aquella Copa Libertadores histórica para el millonario. A nivel local, en el verano de 2018 se jugó un Superclásico en Mar del Plata con gol de Rafael Santos Borré, que tuvo a las dos camisetas en las tribunas. Y si hablamos de partidos oficiales en territorio local con visitantes, hay que retrotraerse hasta el torneo final 2013. Y bueno, poco tiempo después de eso, se eliminó la presencia del público visitante en los estadios del fútbol argentino, y desde ese entonces no volvió a haber un partido semejante con la hinchada de los dos equipos. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal, y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.